Preparate, preparate para disfrutar la mejor música para tu Joda Volumen 14 ´Dempo Темpo ¡Dempo! Dempo Dempo Pese suerte. Beate esa gata para esa suerte, esa gata timbeau, timbeau, tempbeau, role ve suerte, esa gata risa libra pa bailarlo pero lento, dinto, 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 tempo, 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 tempo. Todo volumen a mi no me compares, porque yo no compito. Todo volumen, todo volumen Todo volumen, todo volumen Todo volumen, hasta que los peguinos se levantan Y que lo que quieras cumpliré tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero con tu conmigo me mojo A ella le gusta A ella le gusta escaparse conmigo A ella le gusta escaparse conmigo A ella le gusta escaparse conmigo Y que lo que quieras cumpliré tu antojo En el party y no me compares porque yo no compito En el party con Flamonあ Jiménez Mete, 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 mete Té tele patrasa, ta tr Kultur En el party, en el party, en el party Té tele patrasa, ta tr morality En el party, mette, mete, 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 mete Té tele patrasa, ta plastic, na trvé En el party, en el party, en el party, en el party Se levanta su la casa En el party Está a las 14 Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Ahora ponte bien suelta, hasta las 14 Y te quiero dar pa' bajo, bajo, bajo Hasta las 14, hasta las 14 Y te quiero dar pa' bajo, bajo Hasta las catorce, hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo Hasta las catorce, hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo Y te quiero dar pa' Poli, 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 poli Poli, 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 poli Y te quiero dar pa' Jejejejejejejejejejeja En la zona nadicable No soy policía pero yo te confisco, te llevo pa' la disco pa' hasta abajo. Te llevo pa' la disco pa' hasta abajo. Ese booty bien grande te soy adicto. Ese booty bien grande pa' hasta abajo. Se ve que siempre canto como el evento, como el evento, como el evento, como el evento. Contra la party, contra la party. Como el evento, como el evento, como el evento, como el evento, como el evento. Contra la party. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba. Me goesYouB. Ey, ey.. Y dice así.. ¿ASु? D&J la gente piها reggaeton. Quieren entrar en calor, tírame el dembow Tírame el dembow, tírame el dembow Dj, la gente piche el reggaetón Quieren entrar en calor, tírame el dembow Mántate duro, donde a ese culo Tírame el dembow, móntate duro Cuando a ese culo, tírame el dembow Mántate duro Púntate duro, duro час con maquillote Dale hasta abajo mami, sacudelo ay sacudelo Dale hasta abajo mami Para tu joda volumen catorce La vi cuando llora, un corazón se ahoga Larimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, la cogió mensaje, la cogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un pin aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se la acabo Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no siente dolor Cuántas veces estás fallada y todavía tienes tu amor De lo bueno que me enteré y de lo que me cuesta creer En sus tiras te metiste que tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajamos La vi cuando llora, la vi como sufre Como se deteriora, entre tanto amude La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la vi cuando llora, la dejaste sola Sin que tú estos bobos te tiren Ese mountain apretado, que tiene agua De luz de demasiado, estás poseída porque estas con un culo endemoniado Queda muchos veces pero nunca he dicho que te hago Secreto como chocho y nevo guardado Agresivo, me gusta si me pongo posesivo Si es la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, no te a poquito? No te das música, deja tu grito No te robas y como perrito Siempre en su mano está bonito ¿Qué tal si te lo quito, no te a poquito? No te da música, deja tu grito No te das música, deja tu grito Siempre es sucio para un favorito Debes sentir gratitud El puti de tu bailar es darte tú Ninguna temperatura que tú La otra yo la pago y contigo prendo la luz Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Beba yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti De lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti De lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Te he sido tonto Si lo permiten por mi cabeza no es tonto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traiga tonto Y ya te lo es tonto aquel Tú vas a fumar y vas a beber Me la paso aquí pensando en ti De lo rico que te di La última vez que te lo hago aquí pensando en ti Yo no te estaba buscando bebé Pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando La mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije Lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un peredito de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude No Decirle que no La mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Hoy volví a verte Y me hago la pregunta Nena Si fue golpe de suerte De cruzarte nuevamente Mi camino está bonita como antes Hoy volví a verte Y me hago la pregunta Tú me quieres Quieres No me importa que tú no me estés ¿Qué quieres? Sabes un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Como grande mueve la cola La timbre y la abuela con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Zambonea Ella lo vuelve loco cuando se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sala azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cauce en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Miren reggaetón El dedo Sientan la presión Para tu joda volumen catorce Vamos para la sonda Mamacita 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 No hay trabajo ni hablar, a ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar, ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar, toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Cuoco loco eres tú, cuoco loco, te estás volviendo loco Ella nació como yo en los paros del mistol Donde quema mucho el sol, se pica cigarro luchala Donde se cantan vidalas y el sal, criollos uno no ¡Venga la segunda! ¡Venga la segunda! Voy fumando un pecanón, ya dejan al baile no Vamos a hablar de la noche a la mesa y el sol No se piensan de esta noche fumar Vamos a hablar de la noche a 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 Muchachos hay calor es infernal Qué lindo que se ha puesto pa' tomar Buscamos un asado y un cantón Y daña con callo y bandoneón Buscamos un asado y un cantón Y daña con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, soda y pan De miedo que no falte por favor Los naipes no se olvidan de traer Y la música del quinto imperial Los naipes no se olvidan de traer Y la música del quinto imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llegue la mano dada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llegue la mano dada Y donde comprar no hay Porque del quinto imperial La música del quinto imperial Tú sabes que yo sufro, yo siempre estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante Después de escucharla terminamos el romanzo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Es difícil la mano que hemos vuelto ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Que hoy en día bonito nos queremos DJ Pato Si La mejor música en tu joda ¿Dónde están los ojos del viento? Para que le muestre todos mis lamentos Sin una esperanza Ni decepción Quiero encontrar una salida Pero es difícil mi causa dormida Porque ella se ha ido Vuelos de ángel Ella me dio su alegría, su risa y su humor Su poesía me ha dejado todo Sin una medida que puedo hacer yo Oh mi señor Porque este amor Fue tan puro y eterno Se durmió Se durmió En mis brazos a mi gran señor Dame fuerza para continuar Esta lucha que es tan desigual Se durmió Fue mi llanto de destinación No hay consuelo para superar Tanta pena, tanta soledad Para tu joda volumen catorce Pato Si Pato Si Pato Si Pato Si Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará, ni un bien saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará, ni un bien saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puertas cerradas Música Hoy, hoy, no hay vuelta sin cesar Buscando en tu desván Un poco de consuelo Hay, una cama en soledad Mil caricias para dar Relándose en mis dedos Hoy, hoy, a mí me tocó perder Es difícil comprender El amor de tantos años Y, caminando en soledad Voy tratando de ocultar La tristeza de tu engaño Y, tomare Pastillas para no soñar Pastillas para olvidar Un amor que se ha marchitado Y, tomare Pastillas para no sufrir Pastillas para no llorar El amor que tú me has pegado Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Volviendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si hiciste alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez No te deseo mal de corazón Te digo Que sea que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Menos olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Te estabas esperando Aquí estoy yo El majestuoso Alejandro Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Te va a sonar muy raro lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida seamos fuertes Y el miedo no disfrace a la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores que se tardan en llegar Por más que el destino mi camino Te traeré Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me pides Aunque no me pides Solo que te diré Que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento No concuerden Entre los dos hubo algo Que no fue Y sin embargo Todavía fue El majestuoso Alejandro Yo no me olvido Nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido De tus noches A escondidas Me dabas tu calor Hubo fuego entre los dos Te juro que te amo En silencio Yo no me olvido En mi corazón Siempre estás Que ya no puedo mantener Tanto silencio Si lo nuestro es verdadero De partiré por ti Ya tengo mi equipaje Y mi boleto Fugitivos de amor Así nos dirán Pero es mejor Que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirán No nos comprenderá Nuestra forma De ser feliz Hoy como hechizo Lo que pasó Un amor Y me abandonó Mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso No soy igual No piense en más Fue como magia Su suavidad Ella logró volcar mi soledad Más no me pude Más no me pude resistir Soy feliz Y siempre en sus brazos Y eso es una realidad Luzones Te ponen en un portal Fumando una colincha De aquel El viento en el bolsillo Y el frío Limpando la piel Te acercas como siempre Y entre las bendijas Te esperas Amarse cada día Mirándose y viendo a la vez A punto de juzgar Te esconde yendo por la pared Desde el desaparecer Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Y siempre me venía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Mis dos son mis caricias No hablas de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Llevándome la vida No sé por qué Te dan cuenta de tristeza Y soledad Cada momento Y no estás aquí ¡Ay, amor! Me ha contado una amiga a tus Que no la pasas bien Por eso pasa eso que viene A tanto de que ver Para tu joda volumen catorce Me confieso que no te das El amor más de nada Ni debes saber besarte Donde voy ya sabes ¡Mono Mix! Me confieso que extrañas Mis versos y mi forma de amar Mis ojos al apagar las luces Queriendo te encontrar Me confieso que con mis manos Decía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que no sabes cómo hacer Y sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estás mirando No me comprendo Será porque te amo De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estás mirando No me comprendo Será porque te amo Gasta tu ritmo Y en pleno me tenero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que no te importa Será porque te amo DJ Alonso Que no es difícil volar Al mundo loco de atrás Por un amor que aparece Que no es difícil volar Al mundo loco de atrás Por un amor que aparece Que no es difícil volar Que no es difícil volar De mí El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Una y mil veces para vos Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro Que me escuchará tu corazón Luz por el tiro Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a latir Quiere así como te quiero yo A toda hora y sin reserva Ya tardás Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Paradas del alma Paradas del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Paradas del alma Se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós, por eso pido Dime que sí, para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no, para morirte una vez, como se muere la ausencia del agua Y eso es amor, palabras del alma, se despiertan para ti De tan solo decir, la verdad Palabras del alma, se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós, por eso pido Sofla el viento frente a mí, y me llena el alma Otra fría mañana, se ha batado a la piel, tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color al mí, todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé, mil noches te esperé, diez mil lágrimas lloré Mi amor No es que no me guste ya como mujer, ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo, a serle infiel, a quien tanto me ha querido, también quiero El hacer quiero olvidar, hazlo también, todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así con el amor, no vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, 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 y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame, y ya no me busques más, porque no vuelvo Mamita Ahí va el saludo Misiones, y el beso grande de Posadas Música Caía la lluvia y yo lloraba, tú me dejaste como si nada Me abandonaste en la penumbra, y hoy mi alma es una tumba Música Y no te olvido, no puedo hacerlo Música No, 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 yo sigo hablando, sin un consuelo Música La vida Y aunque quiera olvidarme, de ti no puedo, recordo tus besos Música No, no, no puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí olvidarte, no Cueva, lupia, lupia Cueva, lupia, lupia Cueva, lupia, lupia No se vaya nunca, que yo sin ti Seré esta lágrima tan larga Seré una adera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre ti y en la Vista rompa y abierta, así te vas Si te vas, por unas flores de patrón por ti Te perderé con tus recuerdos a encontrar Algún amigo a quien hablarle de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucho esta canción de amor ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? ¿Quién te será tu lo que soy por ti? Para tu joda volumen catorce Antes de que me quede cinco Corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo tu libertad La que me muerde Y es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos? Nunca lo digo Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Te llamas para decirme que ya no aguantas más Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Te llamas para decirme que ya no aguantas más Te llamas para decirme que ya no aguantas más Te llamas para decirme que ya no aguantas más Te llamas para decirme y que ya no aguantas más Te llamas para decirme que ya no aguantas más Te llamas entre ellas Puedes amar a cualquier hora, sabes que este juego dura siempre unas horas Y hoy antes de amarlos recuerda cuál es tu lugar Amarte, tú eres mi amarte Nunca en esta vida ocuparás tu lugar Amarte, tú eres mi amarte Digas lo que digas, siempre en mi vida ya estarás Y qué, y qué, y qué locura Todo te vi y dejaba de lado todo por ti Y me pagaste mal, ocultándome la verdad Esta vez nadie me lo contó, esta vez fui yo quien te vio Y moría de rabia al ver como besabas su boca Y ahora vienes a mí y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que era nuestro término? Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó, ya vete con él Que bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque solo tú miras la misma dirección Qué bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta tu pasión Y no lo puedes negar, te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar junto a vos Me inventaré la luna que dibuja en tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Me inventaré la luna que dibuja en tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas DJ Patosi Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no, ya dejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol En tu ausencia se vuelve de hierro Enseñame a vivir sin ti Oh no, ya dejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es tu mundo Que no tienes ciego Oh no, ya dejes más de mí Oh no, ya dejes más de mí Oh no, ya dejes más de mí Después de tanto tiempo lejos de olvidar Te me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que me temes, mi amor no se extiende la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría que somos barrenoncos que amas y me herida Si esta cama hablará, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, me escondaría historias de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará Todo está tan como tú lo decoraste, no ha cambiado nada Desde que te marchaste, por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan ir No ha pasado ni es pasado, así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará, confesaría que somos barrenoncos que amas y me herida Si esta cama hablará, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará Si esta casa hablará, confesaría que somos barrenoncos que amas y me herida Si esta casa hablará, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará, se convertiría en profesora de sexo y de poesía ¡Jaja! ¡Pato, sí!